De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos firmes, firmes en la fe ¿Por qué? Porque de una manito estoy con el Señor Y con la otra manito estoy con la mamita virgen Y ellos me ayudan para mantenerme firme En este camino del Señor Difícil en este minuto, muy difícil Tanto en tu país como en el mío Dentro de mi familia, dentro de la tuya Dentro de nuestras comunidades Nos cuesta mucho Pero como confiamos en el Señor Y como no hemos entregado a Él Y en la mañana le decimos aquí estoy Señor ayúdame Ven a enfrentar este día Que no sé qué va a pasar Pero si tú vienes conmigo Como decían unos himnos ahí Que le hemos leído antes Sé que vamos a salir adelante Y sé que yo estoy alimentándome Todos los días con esta palabra Y esta palabra es la que me va ayudando Y no descuento de vieja No, que eso ya no se ve Uy, que tan difícil Que no lo entiendo No, no leas esa lecera Que hay que llamar a cualquier persona Hay que ir al sacerdote Para que nos explique No, hermanito querido El Espíritu Santo Es el que nos ilumina El Espíritu Santo Es el que te va a iluminar Porque antes de sacar esta palabra Antes de alimentarnos Así como nos lavamos las manos Para comer Para no tener inflexión Para poder alimentarnos Con esta palabra Le decimos al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos limpie De todo lo que nos dé Para que esta palabra Penetre Se haga vida En nosotros Y hoy día Ya terminamos Con ese filipense Estamos con Colosenses Otro librito Sí, bien Entonces Miren lo que nos dice Y veamos si es tan difícil En Colosenses 2, 7 Vivan como cristianos Enraizados y edificados Sobre él Firmes en la fe Como se les ha enseñado Y permanezcan Siempre Estén Dando Gracias Palabra Palabra del Señor Cómo les he enseñado El Señor vino Nos enseñó Felipe Ya lo dijimos El otro día Preguntaba Señora ¿A dónde vamos? ¿Cómo que a dónde vamos? ¿Y por dónde vamos? Aquí estoy Yo soy el camino Él me vino a enseñar Cómo vivir Vivir en armonía Vivir en el amor En el servicio En el perdón En el respeto A eso vino el Señor ¿Por qué? Porque nos ama Te ama tanto Porque si no sencillamente Ahora dice Mire aquí Vengo yo Ustedes perdieron Por su pecado ¿No es cierto? Perdieron el reino De mi padre Y yo aquí vengo A abrirle el reino De mi padre Y El problema Ustedes Como llegan Arréglenselas Como puedan No Él vino Nos mostró el camino Sufrió Dio la vida Hasta la última Gatita de sangre Entonces dice Vivamos como cristianos Vivamos como cristianos Que seguimos a Cristo Que tu obra Y mi obra Tu manera de actuar Mi manera de actuar Demuestre que somos cristianos Dice Edificados sobre él Firmes en la fe Muchos Nos están recalcando eso Porque necesitamos Tener esa fe Y por eso tenemos que decirle Todos los días Señor aumenta mi fe Pedro Pedro Se lo decía ¿No es cierto? Aumenta mi fe Señor Se lo dice Y calcula Si Pedro Se lo decía No lo vamos a decir nosotros Y mira como termina Para que eso nos quede Enseñanza Y permanentemente Den gracias La mañana ¿Por qué abrí los ojitos? Porque puedo caminar A lo mejor Yo no puedo caminar Pero si Puedo ver Que a lo mejor no puedo ver Pero si puedo leer Siempre tengo algo Que agradecer Me eché un platito de comida Tomé un vasito de agua Me pude poner una ropita Gracias Señor Obligación ¿A dónde? ¿De qué obligación? Gracias que el Señor Te ha dado todos los medios Para que tú lo puedas tener Gracias Señor Amén Amén Así que ¿Qué le vamos a decir hoy día? Gracias Señor Por amarme La Todos tenemos la fuerza Va a ser un mundo mejor Todos tenemos la vida Para vivirla feliz Tal vez si oramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Llene los vacíos de tu corazón Colmándolos de vida Todos tenemos caídas No existen nombres de acero Todos tenemos la fuerza Dios bendice el esfuerzo Tal vez si oramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Sin pensar por qué Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Sin pensar por qué Solo hacer el bien Para que el amor Para que el amor Su corazón Colmándolos de vida Si o sea Todavía se ha gustado el mismo Todo ¡Suscríbete al canal! Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.